La tasa rosa en el comercio es reflejo de la desigualdad que impregna la publicidad y el consumo entre hombres y mujeres. Asociaciones de consumidores denuncian que la diferencia de precio en un mismo producto puede llegar a alcanzar el 171%. Es el caso de las maquinillas de afeitar, son iguales, pero unas son rosas. Rastreamos en internet en busca de productos de higiene. En la página web de un supermercado encontramos este gel depilatorio, muy similar a esta otra crema para hombres. Entonces, aparentemente son iguales, cambia el color del envase, sí, pero si nos fijamos detenidamente, también el precio. Aunque en ambos figura un valor de 3,95 euros, en realidad el bote azul para hombres sale a 1,97 euros cada 100 mililitros, mientras que el producto rosa a 2,63. Son esas diferencias las que denuncian las asociaciones de consumidores. Hasta el triple puede llegar a costar, por ejemplo, una maquinilla de afeitar por el mero hecho de ser de color rosa y de decir en la etiqueta que está destinada al público femenino. Para comprender esta situación preguntamos a expertos. Una de las respuestas está, aseguran, en el neuromarketing. Nosotros no compramos desde el consciente, compramos desde el subconsciente. Hace que no le des tanta importancia al precio, pero sí le des importancia a que tú te sientes identificado con ese producto. En redes sociales hay un movimiento de mujeres que bajo las etiquetas tasa rosa, o en inglés pink tax y woman tax, denuncian discriminación por este hecho y por pagar más en productos de higiene imprescindibles. El gobierno francés prometió una investigación tras la denuncia de una ONG feminista que demostró estas diferencias de precio. Algunas empresas ya han reaccionado. Una cadena de supermercados ha lanzado la campaña 28 íntimo. Cada 28 de mes, productos como compresas, tampones o protege slips se venden sin IVA, una medida que el gobierno de Canarias ya puso en marcha el pasado enero. Desde entonces se ha eliminado el impuesto canario equivalente al IVA en productos femeninos imprescindibles.